¡Suscríbete! 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 En aquella tazera que me mató la que humo rompe un rato Me gusta, me gusta, muñeca, que eso es todo un evento Tocate, chancale duro, entra en patinento Wavy, wavy, ella tiene que, tiene wavy, wavy Hula hula que, hula hu, hula hu, hula hu, hula hu Hula hula hu, hula hu, hula hu, hula hu Hula que, hula, hula, hula hu, hula cintura, hula luna, hula hu Hula hula hu, hula hu, hula, hula cintura, hula luna, hula cintura, hula luna DJ que reto un besedado, calladita le damos por dedado Manos arriba